Muy buenos días, así es como todos los miércoles en nuestro tradicional segmento InfoCop, traemos todas las novedades que tienen que ver con la actualidad de Cooperativa Eléctrica y en principio lo que vamos a compartir es el recordatorio a lo que será el acto por el Día Internacional del Cooperativismo, que va a ser este sábado 2 de julio, como lo decía anteriormente Andrés, se celebra el primer sábado del mes de julio el acto por el Día del Cooperativismo, allí van a estar participando todas las autoridades y todas las personas que forman parte del movimiento cooperativo Justiñano Posse, que es muy grande y muy importante. Y sobre esto también la invitación a la comunidad a sumarse a este concurso que están llevando adelante las tres cooperativas de Justiñano Posse, Cooperativa Agrícola, Cooperativa Unión y Cooperativa Eléctrica, sobre el ADN que nos identifica como un pueblo, una ciudad cooperativista y la invitación es a este concurso, el concurso se puede hacer a través de las redes sociales, se puede participar a través de las redes sociales de las tres cooperativas, tenés que nominar a una institución o a un equipo de trabajo que consideres que trabaja cooperativamente y que tiene los valores del cooperativismo en su trabajo y los premios son 50.000 pesos para la persona que ha designado a este equipo cooperativista y 200.000 pesos para la institución o el equipo que resulte ganador, ganador que vamos a estar conociendo aquí en TVCOP el próximo viernes. Pero también lo que tenemos para compartir en el día de hoy tiene que ver con lo que decía anteriormente, la actualidad de Cooperativa Eléctrica, la cooperativa se encuentra trabajando en diferentes obras muy importantes para el crecimiento de Justiñano Posse y en esta oportunidad acompañando a la Municipalidad de Justiñano Posse, trabajando en conjunto en una importante obra, es por eso que estuvimos dialogando con Víctor Rosa, quien nos cuenta sobre lo mismo. La Municipalidad está trabajando en la Avenida Mayo, en la ampliación de la avenida, entre la calle Maipú y La Tablada, la cual requiere de mano de obra de la cooperativa eléctrica también para hacer corrimientos de distintos servicios. Se corren siete luminarias de alumbrado público, cuatro de la vereda oeste y tres de la vereda oeste. También todo mano de obra y grúa de la cooperativa. También se corren diez cámaras de cloacas, las cuales se hacen con retroexcavadora, personal de la cooperativa también, y se aprovecha y se cambia, se coloca en los tíos correspondientes. Lo más importante es el caño de agua potable, un caño de 200 milímetros, de abesto de cemento, que para que no quede bajo el hormigón que va a realizar la Municipalidad, se va a hacer un corrimiento también al espacio verde nuevo que va a quedar para dicho caño. El mismo se va a colocar un caño de PAD, de polietileno de alta densidad, la traza esa desde la Maipú hasta la calle La Tablada, con sus respectivas válvulas, que van a ser todas nuevas, y las conexiones domiciliares también. Y las llaves y las válvulas van a ir en la calle La Tablada y Avenida Mayo. En otra de las obras se está realizando el cambio de conductor de cobre desnudo, 35 milímetros de cobre, desde la calle General Paz hasta la de Anfune. Son aproximadamente 235 metros, se cambia por un cable preensamblado de 3x95 más 1x50 más 1x25 milímetros de aluminio. Eso ahí agarra el sector del transformador que está en la calle General Paz y La Tablada, y bueno, sirve para los usuarios para prevenir las tormentas, el cable desnudo siempre hemos tenido algún problemita, y con esto podemos solucionar todos esos problemas. Eso es todo con material, material personal y maquinaria, todo de la cooperativa eléctrica. Bueno, una obra muy importante para Justiniano Pose, para este sector de la localidad, en el cual la cooperativa eléctrica también se encuentra prestando colaboración con los servicios que brindan ese sector. Cambiemos hora de información, estuvimos visitando la base en Justiniano Pose de Reemergencias, porque parte de su personal estuvo participando el fin de semana de una importante capacitación en la ciudad de Córdoba. Para eso, estuvimos dialogando con Cristian Rivarola, quien nos comenta de qué se trató esta capacitación. El fin de semana, el día viernes y sábado, estuvo en la ciudad de Córdoba, en la Federación Médica, cursando la novena edición del BH, que es el soporte vital de trauma prehospitalario. Estos cursos se usan mucho en Estados Unidos, que nivelan al personal prehospitalario situaciones de emergencia crítica, donde el personal desarrolla un protocolo en su ojo crítico, digamos, para ese paciente, para beneficiar su calidad de vida. Hay que capacitarse día a día porque los protocolos cambian constantemente. Por ejemplo, el BH es un programa de capacitación que cada cuatro años va cambiando los protocolos de trabajo y la toma de decisión. ¿Por qué? Porque este programa se basa en medicina de evidencia. O sea, se estudian muchos casos durante un periodo, entonces en base a eso se generan protocolos. Algunas veces se dejan de usar, algunas veces se cambian, algunas veces se interceptan protocolos nuevos, para poder facilitar la sobrevida de ese paciente. El BH dice, en una parte del curso, que todos los servicios de emergencia que usan protocolos de la NAM, como BH, ITLS, ACLS y demás, están preparados para tomar buenas decisiones críticas en beneficio del paciente. Si bien uno se capacita constantemente, cada capacitación es diferente. O sea, por ejemplo, en este caso es referida más al trauma prehospitalario, pero bueno, te encontrás con dispositivos nuevos que usan en otros países, que nosotros en Argentina improvisamos muchas veces, no porque no lo tengamos, sino porque son dispositivos que cuesta conseguirlos, salen carísimos. Y bueno, pero bueno, realmente son protocolos de trabajo muy buenos, que en sí no se refiere a un protocolo de trabajo PH, sino que hace mucho hincapié en las edades, pediátrico, niño, adolescente, adulto y abuelo. Entonces cada paciente tiene un protocolo, una modalidad de trabajo diferente para poder llevar a cabo una sobre calidad de vida buena, que depende de la primera atención, en este caso el prehospitalario, que recibe el paciente en un momento de una urgencia. Por supuesto que vos participás en nombre de RE, pero después transmitís estos conocimientos a los compañeros. Sí, sí, exacto. Todas las capacitaciones que la empresa hace, después se vuelca todo el personal, para que todos manejemos el mismo nivel ante una emergencia. Bueno, capacitaciones que han estado participando el personal de RE Emergencias en Córdoba y que hemos compartido aquí en Infocop. Y para ir cerrando con nuestro segmento, lo último que tenemos para compartir tiene que ver con este ciclo de charlas institucionales que la Cooperativa Eléctrica viene realizando desde hace ya algunos meses en los colegios secundarios de Justiniano Posse. Durante el mes de junio y ya en los últimos días de lo que es este mes, el gerente de Servicios Tecnológicos, Marcelo Masey, está visitando las instituciones educativas de la localidad para hablar justamente de los servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, estos servicios tan importantes que brinda la Cooperativa Eléctrica. en lo que es esta segunda parte de estas charlas institucionales que había comenzado en el mes de mayo el gerente Víctor Barrera, bueno, ahora continúa Marcelo Masey, llegándose a las instituciones educativas y a los estudiantes de nuestra localidad. De esta manera cerramos nuestro segmento de Infocop y seguimos con más información. Obra Cordón Cuneta, Zona Industrial Sur. Trabajamos en la construcción de 14 cuadras de Cordón Cuneta. Ya tenemos concluido el 50% de la obra y se estima finalizarla en el presente año. Cooperativa Eléctrica de Justiniano Posee. Hacemos una ciudad cooperativa.